A él, el Papa, también le tocaba elegir otros ministros, que le ayudaran a ministrar el cuerpo universal de la religión cristiana. Y aquel solo que aceptaba y ungía era verdadero ministro, y otro no. De él procede todo el orden del clericato, y pone para ministrar esta sangre a cada uno en el oficio que toca. Diálogos. Santa Catalina de Siena. Página 262.